Kira Tomoto Shiny Happy Days HONJITU MO HAJIMARI DESS Muy buenas a todos chicos y chicas Es que como estáis pero que se lo hace bien Vamos a comentar Un nuevo anime Que no es a nivel nuevo Porque supuestamente este nivel ya estaba No estaba, si no han sacado Ova, si no que era un juego, si no que era Un H Y un H y a la vez era un Eroge Y yo en plan, que está pasando Aquí Me quedo filmando, vale Que coste Que conste Yo solo digo eso A ver este anime ¿Jugamos el juego? Yo lo traería A Youtube no lo sé Porque creo que es el OV Yo lo traería No a Youtube Pero si lo de llevaría a Twitch Lo cual está bastante interesante Neko para A ver, vamos a ver Joder, eh Joder Alguna me recuerdas a Miku No a Hatsune Miku Ni a Miku de Gotobun Vale Entonces a Miku Nakano Miku de Barcelona Joder, yo estuve en Barcelona Que espantada Eh, como se llamaba Miku Y más Es que no lo creo como se llamaba Ahora mismo no lo creo como se llamaba Lo he apellido Me cago a eso era Me cago en la Me cago en la Me cago a Me recuerda a ella La La pelota Creo que es la pelota Oye, me gusta esto Me recuerda un poquito, ¿no? Bueno Esta o esta Creo que era esta Me recuerda un poquito En fin Chocolate No chocolate Chocolate Aquí está Chocolate Mira, es que es ese gato Gato de nueve meses de edad Que no sé cuánto viene a hacer Por favor, digan ¿Has oído que mis ojos están mientas? ¿Por qué? ¿Por qué la Seiyu tiene orejas de Neko? Nueve meses de edad Del gato, ¿cuánto es? Y me he vuelto a silenciar ¿Por qué? Porque yo lo live Ah, gato de recente Un joven gato de siete meses Que ahora un niño de doce años Son catorce años Entonces, nueve Son catorce años Uh Aquí viene mejor Va, viene la mierda explica Pero más o menos Qué guay Tiene catorce años Chocolate tiene catorce años ¿Vale? Tiene catorce años Chocolate Un atorillante Eterosexuo ¿Por qué? Obediente Amante De los amos La hermana menor La hermana menor del gato De la familia Minasuki Con Vanila Y Gemelas No es bueno Para pensar en cosas difíciles Pero es brillante Alegre y amigable Actuando sin pensar Cuando era fuerte Y activo Es un gato Querido y trabajador Aunque hay algunos lugares Que están locos Ok Vanila Vainilla Perdón Bueno, vanila Es que lo que me dicen En japonés Vanila Pues También Catorce años Gato tranquilo Silencioso E inteligente Ama El chocolate Ama El chocolate El chocolate Hermana menor Del gato La familia Minasuki Con Chocolate Y gemela Es fácil Ser malentendido En silencio Pero en realidad Es perspicaz E inteligente Inteligente A tu propio ritmo Justo enfrente El chocolate Pero en realidad Es un gato Parecido A A un gato cariñoso La sella también Que tenés Orejas Neco Vale, pero Nosotros Minasuki Kakosu Pastelería Soleil Gerente De la pastelería Decidí a perseguir Su sueño Dejó la casa Donde dirigía Una confitería Y se independizó Serio y trabajador Mi pasatiempo Es un trabajo Minucioso Sin embargo Él es hermano Y compasivo Y es dulce Con los gatos Soy yo Bien Bien Me recuerda Sakuta Pero ya no Tanto Sakuta Minasuki Sigure Minasuki Sigure La verdad Hermana De caso Y dueña De dos gatos Una hermana mayor Feloz Con una hermana menor Bueno, en verdad Ella es la mayor So que es bajita Es una persona De negocios Y seguramente Posee su propia compañía Como no puede salir De la casa Es una hermana menor Fuerte que apoya Con su hermano En la sombra Pero las hormigas A veces se capan No es la hermana mayor Yo recuerdo que Él dice Que esa es la mayor Lo que pasa es que es bajita Asuki Tres años de edad No, tengo un historial Más rápido Si, no perdemos tiempo Abuela Aquí ¿Cuánto pone? No lo pones al lado Porque así no es mi programa De Munchkin De gatos Aquí no pone la mezcla Aquí tampoco Tú eres un Munchkin Tres años de edad Tres años de edad Tiene 28 años Esta ya es una mayor Ya 28 años Tienes La hija mayor De la familia Minasuki Que no conoce el miedo No hay anverso Ni reverso Todos son iguales Egoístas Y malhumorados Básicamente siempre Está cansada Y motivada Pero de hecho Si trabaja con otras Especificaciones Puedo hacer cualquier cosa Excepto el trabajo manual Patas cortas Es una frase prohibida Para Oponentes Para Suki En un complejo De especies La generalmente es la mayor Creo que es la mayor Y es la más bajita A todas Por si No tiene lejas neco Bien No tiene lejas neco Bien Mápleno Arse Tres años de edad O sea Tienes 24 años Ok 24 años Gato raza Rista americano Un gato Takabi Con Gana orgullo Y rápida Rotación de la cabeza Le gustan últimas cosas Y marcas Casi la voz De un gato Solo cuando La lluvia Dice las cosas Con claridad Pero de hecho También Le importan los demás Tenía miedo De los lugares oscuros Debido a la charla Que los baños En la noche Estaban iluminados En el pasillo Lengua de gato Extrema De los gatos De la familia Miansuki Es mona Oh dios La pervertida La que me recuerda A Mutsuri De De Valfor Love ¿Qué? Me he silenciado De nuevo A ver Imágenes Es Es Mutsuri ¿Dónde está Mutsuri? Es esa Sí Pero No No puede ser Individual Por favor Por favor Por favor Aquí está Mutsuri ¿Es ella? ¿Es ella? ¿Es ella? De pervertida Es igual Vamos No diferencia Dos años De la sangre Tiene 24 años También ¿No? Ok Scotty's Fall Gato curativo Que siempre está sonriendo De hecho Es inteligente Y cariñosa Por lo que La posición De la madre Por lo que La posiciona La madre Como madre gato Sensible A Ars Ella entra Inmediatamente En modo destro Y está viva Bueno Más bien Se Se corre Se Pone feliz Ella Entra Inmediatamente Vale Aunque es Un Delusionista De Arse Quiere Bueno M Quiere Abstenerme De ser físico Una hormiga Segura En los Jatos Vale Básicamente Es una Pervertida Porque es que Se viene Encima Ya sabes Con eso Que me refiero Vale No hace falta Se ir diciendo Más Luego está Coco Cocona Cocona Creo que La dice No Coco Un año De edad O sea Tú tienes 15 años 15 años ¿En serio? 15 años Tiene Vale Minecon Un acto Tranquilo Alto Y glamoroso Mucho duerme Mucho ha crecido En ambos sentidos Sin embargo La familia Miyazuki Es en realidad Más joven Que Vanilla Y chocolate Hay complejos Que Que se carecen A mi Y que no son Chicas La lealtad Al maestro Es más Que un perro Y la habilidad Física Es extraordinaria Me gusta ayudar A la gente Pero mis manos Son muy torpes Y casi tristes Pensad Que me había silenciado ¿Por qué Las primeras Tienen Neko Y Sigamos De ella No sabemos Nada Pero es la Peque Es nueva Ahí Esta si Tiene Orejas Neko La seguido Bárbaro Que Guaidez Estas nuevas Personajes Supuestamente Estas nuevas No han incluido En ninguna Historia El juego Ni del H Ni de nada Esta Peque Es nueva Con lo que Guay Historia Me encanta Que en inglés No viene Nada Es lo típico Del inglés No viene Basura Inglés El juego Número 4 Para la primera Vez Vale Pone Las conocidas Termina pasando Tiempo Con un soleil Un soleil Pero chocolate Y vanilla Eran un poco Aburridas Porque ayudaban En la tienda Y no jugaban Muy bien Un día Una vez al mes Cuando visitaba La casa De sus padres Durante un examen Físico El torneo Comenzó Con las palabras Hablando De eso ¿Es este niño? Vale Vemos que se aburre Porque no puedo jugar Con ella Llamada de nuevo A casa Están jugando aquí Y se ponen a jugar Con el resto Bueno aquí parece Que está midiendo La hermanita La una hecha Está midiendo La altura del resto Joder ¿No? A ver Creo que es Tú eres la más alta Después vas tú Después vas tú Después va Vanila Después va No Después vas Chocola Después va Vanila Y después vas tú Que es la mayor Y después va A la Peke Ahora Vale 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 Bueno Vale Es que está midiendo Como está diciendo Aquí Se habrá ido Jugar con ella Que mona es Por cierto Debe tener Cinco años O cuatro Vida Vale No vía No vía gato Que joder Que joder Que recordemos Que este gato Estaba abandonado La abandonaron Luego No tenía el dueño Y pues Nada Al final Se quedó Nuestro prota Bien Y en fin Bueno Disfrutad el avance Porque os ha hablado Así que vale Disfrutadlo ¿Vaya? ¿No te está listo? Que joder ¿Pero Tiene el video ¿Pero ¿Pero No, no, ¿Pero No, ¿Pero 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 ¿Qué ha dicho? ¡Hasta la vista! ¡Rasorei! ¡Necosoro! ¡Muy fin de semana! ¡Suscríbete al canal! ¡Koshuqin! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero esa parte era de la opening como un pv con lo cual eso a nuestro querido youtube no le gusta así que lo mismo esa parte está cortada y seguramente la gente dirá pero que has cortado yo diría ah ah no lo sé en fin vamos a verlo supuestamente acaba a partir del 30 vale vamos hasta el 30 ok ok vale vamos aquí el coche y sama eso es muy raro si no no es lo que parece lo que estoy diciendo valida que ocurre aquí una pervertida a los esos números que conste eso es un cosplay las tijeras en el h en el h en el h en el h en el euro de ya está ya está porque lo siguiente es lo otro así que pues nada más y yo aquí lo dejo ale porque es que lo demás es esto se presenta nos cuenta un pv un poquito la historia de lo que ha pasado y ya así que ale nada más yo aquí lo dejo disfruten con su neconía vale que conste eehh y os dejo a yukino diciendo ña vale hasta la próxima y